¡Bienvenidos gamers y nostálgicos de todas las épocas a nuestra retro review del clásico Gods! Prepárense para un viaje en el tiempo a la edad del bronce, donde exploraremos este épico juego de plataformas, aventura rompecabezas. Vamos a descubrir los secretos, las maravillas y los desafíos que hicieron de Gods una joya de la vieja escuela. Agarren sus mandos y acompáñenos en esta aventura mitológica que promete entretener y sorprender. ¡Empecemos! ¡Ah, el juego Gods! Viajemos en el tiempo hasta los días gloriosos de la edad del bronce, donde un antiguo guerrero busca ascender a la categoría de dios, enfrentando criaturas mitológicas de una imaginación tan febril, que seguramente proviene de otro mundo. Nuestro héroe, con su imponente armadura bronceada, se embarca en una odisea repleta de peligros y desafíos. Armado hasta los dientes con un arsenal de armas comunes y estrambóticas cuchillos, martillos, shuriken griegos e incluso proyectiles energizados de plasma. Todo para abrirse camino en la jerarquía celestial y alcanzar su derecho divino de ser inmortalizado en el firmamento, como si fuera una nueva constelación al lado de Castor y Pollux, las Pleiades, Cassiopeia y compañía. ¡Qué épico! Y no, no estamos hablando de Sean Connery en Zardot, aunque la idea de Connery en un tanga rojo. Es difícil de olvidar. Es nuestro héroe, listo para hacer picadillo a cualquier monstruo que se cruce en su camino. Gods es una mezcla bien lograda de plataformas, aventura y rompecabezas, con una atmósfera única y una experiencia de exploración pausada que ejercita y excita y excita la imaginación. Controlas a este solitario guerrero rubio en su armadura metálica oscura, recorriendo tierras plagadas de ruinas, templos, cuevas y cantandes. Bueno, plataformas todas dibujadas con un estilo grabado en mármol y piedra. Particularmente encantador es el segundo nivel, con esos mármoles rosados y ánforas doradas de las que salen serpientes rosadas y negras. ¡Vamos! Unas auténticas áspides, listas para envenenar a nuestro héroe. Jugar este maravilloso nivel ambientado en un antiguo templo micénico puede traer a tu mente la atmósfera de clásicos de 8 bits como Montezumas Revenge. Otro juego ambientado en un templo lleno de trampas y serpientes. Y hablando de atmósferas surrealistas, la ambientación mitológica y extraña de Gods también puede recordarte a Zardoz, esa extravagante película de ciencia ficción dirigida por John Burman. Sí, el mismo de Excalibur. Pero dejemos de lado las digresiones cinéfilas por ahora. En cuanto a la jugabilidad, Gods introduce una novedad en el género de plataformas, los enemigos no son simples marionetas esperando su destino. Aquí los enemigos tienen puntos de vida variables y una inteligencia sorprendente. A medida que mejoras en el juego, los enemigos se vuelven más duros y más inteligentes, ajustándose a tu nivel de habilidad. Si pierdes una vida, el juego percibe tu dificultad y ajusta la resistencia de los enemigos en consecuencia. Además, la cantidad y calidad de las criaturas enemigas en cada nivel no está predefinida, lo que añade una capa de imprevisibilidad y emoción a la exploración. Como en todo buen juego de plataformas, en Gods encontrarás llaves, puertas secretas, objetos coleccionables, diamantes y pociones. Y aquí entra el segundo aspecto cautivador del juego, los elementos de aventura y rompecabezas. Hay dos formas de jugar en Gods, una es el camino directo y relativamente fácil hacia el jefe final. Y la otra, más difícil, pero mucho más atractiva para los aventureros. Es recolectar todos los objetos posibles en un nivel. Descubrir todas las salas secretas y pasajes ocultos. Este enfoque es el verdadero encanto del juego, ya que siempre hay algo nuevo que descubrir. Algo que desbloquear. Un diamante fuera de tu alcance que te hace preguntarte cómo conseguirlo. Si quieres ser inmortalizado en un dibujo celestial o sentarte entre los dioses en el panteón olvidado de una antigua civilización, asegúrate de llevar contigo todo el oro y objetos preciosos que encuentres en tu camino. Después de todo, los dioses son criaturas ricas y tienen una inclinación por las cosas brillantes. Pros, jugabilidad excelente, sensación nostálgica de los juegos de 8 bits como Montezuma Revenje, muchos lugares ocultos y bonificaciones secretas. Gráficos excelentes y efectos de sonido adecuados. Una vez que lo has vencido siempre quieres más. Ritmo pausado y reflexivo. Contras. El desplazamiento no es 100% suave, digamos un 75%. Sensación nostálgica de los juegos de 8 bits, sí. Esto es un pro y un contra a la vez. No hay música en el juego. Ritmo pausado que puede no gustar a todos. En resumen, Gods es una joya de la vieja escuela que merece ser redescubierta y disfrutada. No solo por su jugabilidad desafiante, sino también por su atmósfera única y su capacidad de transportarte a un mundo mitológico lleno de misterios y aventuras. Prepárate para una odisea épica en la que solo los verdaderos héroes alcanzarán la inmortalidad divina. Y así concluye nuestra épica aventura a través del mundo de Gods. Esperamos que hayan disfrutado este viaje nostálgico tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo, contándonos sus recuerdos y experiencias con este clásico. Si les gustó el vídeo, denle un like, suscríbanse para más contenido retro y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas reseñas. Hasta la próxima, gamers. Que los dioses de los videojuegos los acompañen. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!